El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, firmó en agosto del 2020 un convenio de cooperación con Racing Club de Argentina en abril del 2021, o sea, este año, con Colo Colo de Chile, con el objetivo de fortalecer la relación entre las ciencias sociales y el fútbol. Convocamos a Verónica Moreira, ella es coordinadora del grupo de CLACSO, Deporte, Cultura y Sociedad, investigadora del CONICET, directora de la Diplomatura de Género y Deportes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, para que nos cuente un poco más de qué se trata este proyecto, Verónica. Bienvenida y muchas gracias por estar en el Info CLACSO. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un placer. Muy interesante y me gustaría que nos cuentes con cierto detalle, ¿por dónde va Mi Voz, Mi Gol, historias de futbolistas latinoamericanas contadas en primera persona? Bueno, es un proyecto que nació en conjunto con Racing Club y es para meterle un poco de perspectiva de género al fútbol, que ya sabemos que es un espacio constituido desde sus orígenes para varones y desde la lógica masculina. Es un espacio de reproducción de desigualdades, ha generado históricamente mucha discriminación en contra de mujeres y disidencias y la propuesta es justamente pensar, hacer una discusión con las jugadoras, que son jugadoras, dos representantes de clubes y federaciones de 11 países del continente. Creo que es un proyecto inédito, sumamente interesante, que reúne la academia, la investigación con las experiencias y los testimonios de primera persona de las jugadoras. Ellas en verdad son las protagonistas. La idea es hacer un taller que en realidad ya realizamos hace unos 15 días para reflexionar sobre estas cuestiones que te menciono, sobre las desigualdades y la discriminación. Pensar en este campo como un campo androcéntrico, pero que de todas maneras en este campo se han dado batallas y es justamente las jugadoras las que van a contar, ¿no? Cómo fue esta carrera, esta experiencia de convertirse en jugadoras profesionales. Y, bueno. Bueno, Verónica, ¿cómo va a ser el formato? Digo, ¿van a ser charlas, va a ser grabado en video, va a ser un libro? Bueno, realizamos este primer taller de intercambio y las jugadoras ahora en este momento están en el proceso de escritura, ¿no? Es la escritura de un texto que tiene como máximo unas 5 páginas donde, bueno, pueden contar determinados momentos de su travesía para convertirse en jugadoras. Es libre, ¿sí? Y la idea es que, bueno, después vamos a tener otro encuentro para reflexionar sobre esto. Y sí, va a ser un libro, ¿no? Una compilación con sus historias a las que también le queremos agregar fotos, imágenes. Y, bueno, y el convenio justamente entre Racing y Claxo es que Claxo es la institución encargada de hacer la publicación, ¿no? Es un hermoso encuentro, como digo, entre el deporte y la academia, que es fortalecer este diálogo. Y este convenio que se firmó el año pasado con Racing para mí también es el primero en el continente. Es impresionante esto que contás, Verónica, ¿no? Porque, por un lado, uno celebra que estos convenios, que, bueno, entiendo que se dan gracias a la investigación, pero a la lucha de los feminismos con mucha fuerza para poder llegar a convenios con estas características. Pero digo, ¿cómo es ese avance para poner estas discusiones dentro del club de fútbol? ¿Cómo es que se llega a firmar un convenio de estas características en un medio, como vos decías, todavía sigue teniendo lógicas profundamente machistas y muy conservadoras en la mirada, más allá de estas cuestiones más aperturistas? Sí. Recordemos también que desde hace dos años en los clubes y en las instituciones deportivas, en las federaciones, asociaciones, se está dando la creación de las áreas de género. Donde, entre algunas cuestiones, digamos, es un espacio muy amplio que tiene muchas actividades, ¿no? Desde recibir denuncias por abuso, acoso, las mismas atletas deportistas comentan, dan testimonio de los problemas que hay de discriminación al interior de estos espacios. También hay talleres de capacitación, sensibilización. O sea, que ya en las instituciones, que como bien decís, son instituciones muy conservadoras, bueno, se están dando estos espacios de discusión. O sea, que está presente. Entonces, por un lado también son las socias, las mismas jugadoras que desde hace unos años, desde hace dos años aproximadamente, desde 2018 a esta parte, te diría más cuando la selección mayor ganó la Copa América, perdón, no gano la Copa América, me estoy confundiendo con el resultado del sábado. Quedé con ese resultado. No, salió tercera la selección en la Copa América, y que fue realmente un triunfazo en el sentido de que venían en muy malas condiciones de entrenamiento. Lo que más condenan las jugadoras es justamente no contar con vestuarios adecuados para sus entrenamientos, para las competencias. Es decir, entrenan sin botines, sin camisetas, y esto se da no solo en Argentina y con la selección, sino también en los clubes en Latinoamérica. El fútbol femenino, respecto al masculino, hay una gran diferencia. Y esto fue uno de los puntos también que tocamos en el taller. Entonces, digo, ya desde el lado de ciertos referentes de las instituciones, hay un interés. Sí, hay un interés de Racing muy concreto, de vincularse primero con Claxo, y después con nuestro grupo de trabajo, que es un grupo dedicado, digamos, a la discusión sobre deporte, donde la perspectiva de género está muy presente. Y bueno, ahí es como que se encontraron los planetas. Digo, es el momento histórico para discutir esto en el deporte, y específicamente en el fútbol, que es como la cantera, ¿no?, de la masculinidad hegemónica. Pero bueno, fíjate también, y relacionando con lo que pasó el sábado, el propio Messi, no sé si viste esa imagen, donde hay un video donde un jugador va a gritar en contra de Brasil, de los brasileños, con las típicas metáforas de sometimiento sexual, y el propio Messi dice, no, 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 digo, hay algo que está cambiando, digamos, precisamente por este todo el movimiento de mujeres, los feminismos, ¿no?, o sea, las protagonistas de los deportes, me parece que hay ciertos cambios. Sigue siendo un espacio muy conservador, pero de todas maneras hay que aprovechar estos encuentros. Y quedaría la sensación, Verónica, que no hay marcha atrás, digo, que en todo caso siempre va hacia la posibilidad de generar cambios más aperturistas, más en poner en discusión y en jaque, cosas que sorprendentemente, pero no sé, hace 5 años por ahí no se ponían en juego en las discusiones, en las discusiones más masivas, evidentemente en cuestiones de los círculos más académicos, la discusión dentro de los feminismos, sí estaban puestos en jaque, se ponían en discusión, pero en los sectores más del mainstream, por llamar de alguna manera, uno seguía escuchando barbaridades y sigue escuchando. Pero con esta mirada más crítica, ¿no? Inclusive en los lugares de elite. Sí, pero te diría más, en las ciencias sociales también, por lo menos te hablo de la Argentina, es bastante reciente también esta discusión, ¿eh? Viene de la mano del Ni Una Menos, en 2015 para acá, donde estudiantes de doctorado ganaron la beca con ICET y empezaron a pensar el fútbol femenino. Bueno, te digo, yo tengo ya varios años en el campo de los estudios sociales del deporte y siempre trabajé con varones y sobre el tema del aguante y todo esto que se conoce dentro del folclore en Argentina. Y te puedo asegurar que hace tiempo atrás no discutíamos la cuestión de los cantos de fútbol, ¿eh? Como lo discutíamos más, como si fuera un folclore del fútbol y no tanto como un vehículo de la homofobia, la xenofobia, el racismo, ¿sí? Lo veíamos más como parte de ese ritual del fútbol. O sea que para la gente que pertenece a la academia también es algo novedoso, es un tema emergente de agenda y es súper interesante porque también el fútbol y el deporte en general, ahora se vienen los Juegos Olímpicos, es un espacio súper interesante para ver, ¿no? No solo la discriminación por género, sino como acabo de decir, el racismo, no sé, sí, sexismo, xenofobia, digamos. Es sumamente interesante porque es algo muy cotidiano. Entonces, bueno, bienvenido sea este cambio. Verónica, ¿qué es un poco lo que se viene, lo que se viene? Parafraseando un programa deportivo que había hace tiempo, digo, en relación a estas discusiones, ¿cuáles te parece que son los ejes que hay que seguir abriendo, poniendo en jaque, digo, en este contacto tan estrecho que ahora estás teniendo con algunas instituciones deportivas que están teniendo desde el grupo de trabajo? Y en relación a esta mirada más general del fútbol femenino, digo, y con respecto a esto de cada uno de los espacios, ¿cuáles son un poco los ejes o las discusiones que te parece que hay que seguir poniendo en juego para poder abrir? Sí, creo que uno, en términos de experiencia y territorio, es la cuestión de la representatividad en las instituciones deportivas y en las federaciones, asociaciones. Porque si bien las socias y las atletas, mujeres que quieran ser dirigentes, están, digamos, organizándose, todavía ahí sigue siendo, digamos, muy conservadora esa discusión de cómo se toma el, digamos, cómo se construye esa representación. Ese es, digamos, una arista que se da en el terreno, es muy visible, porque ya el paso de las atletas ya está dado, ¿no? Se está, digamos, hay cierta organización. Y por otro lado, por el lugar también desde las instituciones y también desde el sector académico, es la discusión de las disidencias. Me parece que justamente como el deporte es un espacio, ¿no? Es un fenómeno constituido de manera binaria y con una base biológica súper fuerte, digamos, la discusión que tenemos, es un gran desafío poder discutir la incorporación de atletas trans o, digamos, con casos de intersexualidad en el alto rendimiento, digamos. Ahí es donde se encuentra también un techo tremendo, ¿no? Para cruzar. Y me parece que desde las ciencias sociales también tenemos que armar nuestras propias discusiones, informarnos más, poder discutir. Creo que ese es el tema de agenda, ¿sí? Pensar las disidencias en el deporte.